¿Dónde se casaron Ángel Aguilar y Cristian Nodal? Ahora sí, agárrense, porque les traigo el chismecito completito, ahora sí, de pie a pa de lo que pasó en el bodorrio de Ángel Aguilar y Cristian Nodal. Primero, nadie sabíamos nada, absolutamente nada, ni siquiera era como que imagináramos que iba a pasar. De hecho, nos basamos en las predicciones de Moni Vidente que se casarían el 14 de febrero del 2025, pero ¿qué creen? Resulta que el 24 de julio del 2024, estos dos decidieron contraer matrimonio de una manera muy cómplice, porque nadie sabía nada, se rumoraba que a lo mejor ya tenía Ángel Aguilar anillo de compromiso, pero del anillo de compromiso a ya casarse, pues ya las cosas están bien turbias. Sin embargo, pues la verdad, esta noticia puso eufóricos a todo mundo, me incluyo, porque fue como de, a ver, espérate, ¿cómo? Ahorita, en este momento, ya se están casando, pero ¿por qué no el fin de semana? ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué hoy? O sea, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Nadie sabíamos nada, hasta que filtraron fotografías de Ángel Aguilar vestida de novia y posterior de Ángel Aguilar y Cristian Nodal ya agarraditos en el altar. Pues obviamente esta boda no fue así la gran boda, en el sentido de tantas personas, sino que fue algo muy íntimo, muy de la familia, muy de los amigos. De hecho, el mismo Marc Anthony fue testigo de este bodor. Imagínense el Marc Anthony ahí, el pachangón. Ay no, de hecho la fiesta fue más o menos para 45 personas y fue celebrada, al parecer, aquí en Cuernavaca, Morelos. Bueno, en realidad no en Cuernavaca, en Morelos. Sí, exactamente en el municipio de Amacuzac, que está un poquito más abajo de Cuernavaca, en la hacienda de Las Palmas de San Gabriel. Es una hacienda que tiene muchísima historia, muchísima trayectoria y que, bueno, incluye su capilla, tiene recámaras. Los precios de las habitaciones van de los 1.500 pesos hasta los 11.500 pesos, aprox. Y, pues bueno, esto fue con cenita, vinito, rositas, todo como muy tarde noche. ¿Cómo habrá estado la pachanga? Quién sabe, Ángel Aguilar y Cristian Nodal no han dicho nada en lo absoluto, no han subido nada en sus redes sociales, pero nosotros ya tenemos aquí la información, o sea, ya fotitos. Ya después, cuando ellos den el anuncio oficial, que seguramente lo van a hacer, pues ya otra cosa será. Sin embargo, también otras personas aseguran que, por como ven, las instalaciones de donde fue la boda, creen que no fue aquí en Morelos, sino que fue en Zacatecas. Pero casi el 80% asegura que fue aquí en San Gabriel, en Amacuzac. La boda fue muy estilo, pues como antaño, vintage, como lo son ellos dos. Muy románticos, muy de velitas, muy de... Ay, además, ver a Ángel Aguilar del brazo de Pepe Aguilar, ay, fue como de, ok, esto es real, no es fake. De verdad, se están casando, de verdad, ahora ya son marido y mujer. Ni siquiera ni Belinda ni Kazú llegaron a las instancias que llegó, pues, Ángel Aguilar. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Te imaginaste que esto iba a suceder? Déjándolo saber por aquí abajito. No te olvides de seguirnos en cada una de nuestras redes sociales y estar al pendiente de cada uno de nuestros chismecitos. Aquí nomás, en La Mejor.